Entonces, no le daba tiempo, ¿sabes? De hecho, justamente cuando acabe este partido, Ibai iba a empezar su directo, yo creo. Entonces. ¿Cuánto te toca del millón? 700.000, chaval. Me toca 700.000 euros. Adri, ¿el último artista es Bustamante, sí o no? Sí. Tío, ¿te imaginas que es Bustamante de verdad? Sí, sí, va a cantar. Sería muy God. Sería muy God. Sería muy God. Oye, tenemos que estar a punto de jugar, ¿no? Sí, esto nos vamos a enterar ya. Te lo digo más que nada porque aquí hay ambientillo ya, o sea... Sí, sí, sí. Güey, ¿estás tú en el... ¿Estás en el mech? Claro, coño. Hostia, ¿estás al lado de los jugadores? Sí, como todos los jueves, Skyn. ¿Y cómo es el ambiente ahí, Quentin? Mola mucho. Ha venido... Siempre que hay jornada de puertas abiertas para que venga público, esto se llena. No sé cuánta gente ahora ha venido. Tampoco voy a decir un número, pero por lo menos, sin querer pillarme los dedos, más de 50 personas habrá. Hostia. Y... Sí, 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 sí. Y luego cuando empiecen con el bombo, no sé si lo han traído hoy, pues... Verás tú. ¿Tú qué estás? ¿En una de las salas de dos jugadores o qué? Sí, literal. Me dejan una sala y me pongo aquí sin hacer ruido. Y me pongo tecla por si se les cuela algo, que a veces pasa a hacer mucho ruido, pero bien. Está guay. Ahora mismo creo que los partidos de Superliga son en directo, rollo. No hay tres minutos de delay, ¿no? Vale, estamos en draft ya, ¿eh? Por si acaso Skyin, yo no me la voy a jugar. Ah, hemos cogido... Ah, no, coño, que tiene el lado azul ellos. Perdón, perdón. Lo tenéis bien, ¿no? Sí, sí, sí. Iba a decir que hemos cogido el Corki. Vale. Estamos en el lado rojo. A Skarner hoy que está paneado. Vee también y Rumble. De momento todo muy estándar. Piquean, Corki, Rebels desde el lado azul. Gente, ya sabéis que es flexpick, entre comillas. De hecho, Quentin, ¿te atreverías a decir que es 50-50, rollo de verlo en medio ADK? Sí, ¿no? Yo creo que es bastante bueno las dos líneas. A mí me gusta más el medio, tío. O sea... ¿Sí? Sí, sí, para mí sí. Pero evidentemente es una visión muy particular. Hay gente que le gusta en Volding, además tienes combos muy guapos. El de la Nami no lo hemos visto, pero yo creo que en algún momento saldrá. Pero a mí en medio me mola porque uno de los déficits que tiene el personaje es que depende mucho de los cohetes y el daño de las habilidades, ¿no? Y eso se consigue por nivel. Entonces, pero bueno. Nuestra primera rotación que es muy safe, ¿no? El de la Naga es que tendría que ser para top. Es un pick, gente que prácticamente no tiene matchups malos. Es bastante versátil. De hecho, cuando gradas esta OP casi siempre se pica en primera rotación. Y en este caso no es que esté tan tan OP como para ser agresivo, sino para generar un pick versátil. También lo es Varus. Un Varus que tiene muchas vertientes. Es que de hecho tenemos el Varus puede ser top, puede ser medio, puede ser AD Carry. Tienes también la misma variante en el Gragas. El Gragas puede ir jungla, puede ir top, puede ir medio, puede incluso ser support. En el caso más radical. Y con esto das muy poca info. Te aseguras dos picks muy consistentes en cualquiera de los roles que tengas que jugar. Ahí está, Leona support. Confirmamos que el Gragas no va a ser el personaje para Rooks. Y hoy no vamos a ver en Skyn lo que tuvimos ayer. Primero, no hay Skarner en contra. Y segundo, no hay cuatro bans de support, ¿sabes? O sea que esa parte la hemos salvado bastante bien. Se ha likeado el chat. Se ha likeado el chat, sí, sí. Se ha likeado el puto chat, tú. Sí, está likeando la información ahí. Pues GG. Acaba de comentar Maxi que los APs son buenos, ¿vale? Y random que va a D, ¿no? Por GG. Sí, podemos piquear el Ezreal. A ver, el Varus incluso. Hostia. Bien baneado el Ezreal, tú. Hostias. Panic, ¿eh? Panic. Panic total, ¿eh? Ya estamos. Y estamos en el pick 3, tú. Pero nos han leído, tú. Te ha acabado esto. Nos han leído históricamente. Y que te sacan una compu con tanto rango. Casante fuera. Y a ver si sacan otro A de en medio. Claro, pero ¿qué sacan realmente? Yone. Yone, Yasuo. Hombre, tienes muchos, ¿no? Con el Gragas. ¿Te imaginas que jugamos Diana, Jungla, Yasuo, medio? Este combo estaba súper roto el año pasado, ¿eh? Una polla. Lo veo, lo veo, ¿eh? Sí, sí, sí. Por decirte un combo así muy de jugadores como Adri y yo. Eso lo jugaba Dammond, tío. Una tecla. Sí, 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 sí. Y encima con Leona, tú. Buah, sí, 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 sí. El método de Fire que de momento no está funcionando mucho, ¿eh? De momento. Que hoy tampoco funcione. Ayer ganó el Barça, ¿eh? También te digo. Poco a poco. No están cocinando. Todo lo que sean derrotas del Barça, aquí, en mi casa, se cerebran. ¿Cómo veis el draft, Reitor? De momento todo bien. ¡Hostias! ¡Hostias! Pues ahora mal. No me jodas. ¿Vamos a sacar Yves? No creo. Estaba diciendo que sí, ¿eh? No. Nidalee. ¡Holo! Una polla la Nidalee. ¡Holo! Esto me gusta, ¿eh? 0% de buen rate de Nidalee en Superliga, ¿eh? Llegamos a piquear Yves en Superliga ahí. De quinto pick, cuidado, ¿eh? Después de un montón de años. Oye, pero que… Sky, que ayer ganamos tú y yo con Evelynn y yo con Vayne. O sea, tampoco… Pero que en competitivo cambia mucho, tío. Muchísimo. Ahí te veo la razón. Pero… Nidalee. De hecho, lo hablé con Yoya y me dijo Evelynn es un campeón para cazar orejudos en solo Q. Y ya está. Solo tiene para eso. Para cazar orejudos en solo Q. Tenemos or en tope. La cabra hace tuturú. Tuturú, tuturú. Oh, no. Aparece Adri en la grieta, la Vex. Ah, no. Han cambiado. No. Hostia, Sylas. Sylas blinding me sorprendería. Leblanc supongo que es más sólida. Va a ser Leblanc, ok. ¿Qué piqueamos? En medio a D contra Leblanc. Pues soy la mis fuerte de puta madre, tío. Es que aquí… Cállete. Sí, aquí lo que cuadra es un Galio, tío. Pero claro. Pero Galio… Va a ser Varus. No, no hemos piqueado, no hemos piqueado aún. Yo te digo lo que cuadra. El Galio aquí es Got. Lucian. Hostia, el Lucian medio… Oh, yeah. Esto es Lucian medio antes que Varus medio, ¿no, gente? Sí, 100%. ¿No? Tiene más sentido, porque el jefe combo con Leona… A ver, hemos visto el Varus, eh, en medio, pero… Es una combo de jugones, eh. Estoy de acuerdo. Estos ADK y son hitas a Ikari le gustan mucho, ¿sabes? El Varus, la Ase… También aparecerá, pues… ¿Qué te puedo decir yo en esto? Keyline Verac en otra versión. Con la pasiva del jefe y el daño extra de Lucian, ¿no te parece un poco peor ahora en mid? Sí, 100%. De hecho, el gran cambio que le hicieron a Lucian fue por eso. Acuérdate de lo opresivo que era en medio, uno para uno antes. Claro, claro, por eso. Gente, ¿qué pensáis del draft? Se han cuidado, se han curado salud y la tristana estaba variada. El Lucian medio, a ver qué tal, tío. A ver qué tal lo jugamos. Creo que estas composiciones me gustan mucho si juegas muy bien el early, ¿sabes? Si sabes presionar, sabes invadir con Nidalee, sabes ponerte por delante. Es una composición de jugar muy proactivo en los primeros minutos, ¿eh? Creo que su draft, el de Rebels, es mucho más fácil de ejecutar. O sea, es una partida más, entre comillas, sencilla y lineal para ellos. Opinas lo mismo, Quentin, ¿crees que su draft es como más easy to go? Es más plano, sí. Y sobre todo más Reset de Viego, Cabra de On, sabes, mucho más directo. Y para nosotros, pues bueno, hay que tener en cuenta los planqueos. Vamos a ver también las rotaciones de Lian y Ali, súper importante, porque yo me imagino que va a ir con dos alternativas. O vas con, no me sale la palabra, Dar Harvest o vas con Irrupción de Fase. Me imagino que vas a Dar Harvest, así que tienes que hacer un poquito de Snowball. Vamos a ver, ludopatía sí o no. Meted predicciones si queréis para el partido. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Partido importante, ¿eh, gente? Partido importante. Va, 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 va. Tío, la composición me gusta mucho, pero la tenemos que jugar de manera quirúrgica. Tenemos que saber presionar medio, tenemos que saber sincronizar oleadas con la Nidalee. Tenemos que saber presionar bien la jungla. También me gusta mucho la Leona contra Nautilus, gente. De hecho, es un matchup que os recomiendo que juguéis si sabéis jugar agresivo con Leona, porque ganas a Nautilus lo one-shoteas, básicamente. Sí que es cierto que luego Nautilus sigue siendo más útil si sale even de línea. Al fin y al cabo es un support que tiene el lock y sí con la ulti, de manera muy sencilla. Nautilus, Quentin, que bueno, tiene un CC que es muy fácil de aplicar y siempre es útil, ¿no? Hombre, y además muy directo, ¿sabes? Con el ancla. Lo bueno del Nautilus, en nuestro favor, es que si va un poquito por detrás, al final se convierte en un war que tiene un ancla con CC, pero si va un poquito por delante es un tanque que encima tiene pasiva stun, stun en el ancla que tiene mucho rango, slow en la E, no cap en la R, ¿sabes? O sea, es un CC con patas, literal. Bueno, clasificación general, nosotros los que estamos ahí en el grupo de los 4-3, esperamos pasar o igualar con el Barça hoy, y sobre todo abrir hueco con los que están fuera de los play-offs, lo más importante ahora mismo. Aquí tenemos la clasificación, sí. Gente, hemos metido los anuncios para que no salten en partida, ¿eh? Por eso nos ha dado a vos. A partir de qué puesto es interesante tener ya la plaza segura de Loomaster, porque tengo entendido que el sexto también va, pero el sexto tiene que jugar mucho play-in, ¿no? Sí. A ver, lo mejor es el top 3, ¿no? Lo normal debería ser... Claro, creo que es top 3, saltan de play-in. Bueno, play-in, llámalo la versión que sea ahora, ¿no? Pero vamos, play-in clásico. Y sobre todo, a ver, lo ideal sería hacer top 2 de Superliga. Con top 2 tienes ese top 3 garantizado por el formato, ¿sabes? De los play-offs. Pero bueno. Vamos allá. Venga, espero que estemos focus, que juguemos... Hoy me encantaría ver una partida de minuto 30 cerrarla sólido, ¿eh? Porque con esta composición, si pasamos del minuto 30 y no tenemos ventaja, me asustó. Me asustó. Yo le he metido 250.000 Sky Points a Rebels. Coño. No, 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 lo puedes ver ahí. Bueno, al final tener muchos chavales... Adri siempre es fan de apostar a que perdemos, o sea, no tiene nada de raro. Yo a Adri lo vi en una primera jornada de Superliga, que perdimos, decir que todo el equipo tenía que estar fuera. Primera jornada. Bueno, y... Imagínate si sé cosas que justo es el único equipo que no llega a play-offs de la historia de Koi. De los equipos, Rebels... Ah, bueno, vale. Ya sé cuándo lo dijo. Sí, sí. Literal, ¿eh? Primera jornada. Una hora entre partida y partida. Adri es un tío, Sky, que la gente no valora lo que sabe de la vida y de las cosas, o sea... Efectivamente. Esto es literal, ¿eh? Como tecno, como aparento ser un Funko Pop, la gente no me toma en serio. Joder. No, hombre, Adri, Funko Pop tampoco. Hostia, el equipo de Luker. Oh no, gente. Oh no. Empieza, empieza. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver, saltamos a la greta del invocador. Partida importante. Vamos 4-3, jornada 8. Nos pondríamos 5-3 en caso de ganar, ¿eh? Y 5-3 ya es un parcial muy, muy bueno. Bueno, que joder, cerraré la primera vuelta, tío, con un 6-3. Más sobre Zaytor por enano que por Zaytor. Puede ser bastante acción, ¿no? En los primeros niveles, más teniendo en cuenta la composición que han traído las carpas. Ah, mira, Maxi decía yo la irrupción de fase va a Conqueror. Se me había olvidado esta alternativa. Y de nuevo a lo de los ADK sin curar ya, lo vamos a ver todo el split, ¿eh? Vaya Sammon es más pochar de lo curar ahora mismo. Ya. Pero sí que es cierto que, tío, hoy he jugado con Rell y la Rell te saca la Barrier. Ah, porque te quita escudos, ¿no? Claro, claro, con la Q te sacan la Barrier instant, tú. Hola, eso es una... A ver, contra Rell no juegues Barrier y ya está, ¿no? O juegas exhaust, o limpiar. Pero entonces Skyrim hay más cosas. Está Rell, estará también Renekton, con la furia... Sí, sí, sí. Pero en botlane no hay tantas. Ya, 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 ya. ¿Cuáles sean los otros personajes? No me acuerdo. Bueno. A ver, Marky. Marky que esta partida... A ver, esta partida está muy claro nuestro plan, ¿eh? WeakSight en top, tenemos un Gragas contra Ornn. Ahí no vamos a ir, gente. Ni Dalipazin hacia botlane. Ya está. O sea, vamos a jugar agresivo en lo que es la parte inferior del mapa. Controlar la mid... Lo que es la midlane y a partir de ahí jugar la partida. Y 100% tenemos que hacer snowball. Estos trades a Spudder no les salen muy beneficiosos porque Gragas tiene la pasiva. Y realmente Ornn, ¿no? Ornn sí que va a tener grasp, pero es muchísimo menos efectivo lo que te curas. Sí, bueno, pero que en top no tendría que pasar nada, ¿no? No, 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 no. Tradeos, tradeos de... Bueno, de eso. Mitad de la vida como mucho, reseteas, tiras de galletas, que es lo que tenemos. Maxi visto de momento. Sí. Ahí está. Viego que de hecho se está saltando campamentos, ¿eh? Se ha saltado el Gromp. Se ha saltado de momento los Pikus. Así que tal vez busca estar antes en la parte inferior del mapa. Y esta partida sobre todo es de nosotros no cometer errores, ¿eh? No tenemos una composición que luego se recupere. Así que es importante empezar bien los primeros minutos. Un buen dato del jungla de Rebels es que se llama Nau porque su nombre real es Arnau. No, jodas. Ok. Vale. Ok. El dato de Adri. Ahí tenemos el dato, gente. Ahí tenemos el dato que hoy... Bueno, realmente... La información es poder, gente. De Nau a Adrián Feitor. O sea, Adrián es igual, ¿sabes? Realmente. Y yo me llamo... Es porque te llamas Adrián, ¿no? No, me llamo Feitor. Ah, te llamas Feitor. En el DNI pones Feitor. Vale, vale. Sí, sí. Ok, ok. Pues vamos a ver, ¿eh? Arnau, que es el viego, se inspiró por su nombre. ¿Y sabes si el de Javier también fue por el nombre de Javier o tiene algo que ver? No, el de Javier se llama Juan. Fue por el Yoya. Pues ahí tenemos a Juan en la midlane. Muy bien, Maxi. Esto es lo que tiene que pasar, gente. Y ahora, apoyo de la botlane, por favor, ¿eh? Apoyo de la botlane y esto lo jugamos. Vale, 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 vale. Ok. Y robamos los picuchos. Bueno, los picuchos ya están hechos, pero controlamos la parte inferior del mapa, tradeamos. Esto es más o menos lo que tenemos que hacer. Puede hacerse doble cangrejo, yo creo, ¿eh? No sé si... Por la prio que tiene en medio, primer cangrejo. Atraviesas directamente por el carril central. Y te haces el segundo. De hecho, es donde va a ir Maxi. Eh, Maxi, perdón, Nau. Lo podemos defender, ¿no? Yo creo. Pues vamos a... Ah, no. Va a resetear. Vamos a ver, va a resetear, pero todavía le da tiempo, ¿eh? Vamos a ver qué hace... Qué hace Diego. Puede ser que le dé tiempo la botlane, que de momento no va a buscar acción. No sé si van a buscar un recall aquí, porque tenemos a la Nieliki reseteando. Sí, Diego, que de hecho va a ir al crear. También lo está chequeando Marky. Lo podemos ver en el minimapa. Madre mía, Random, cuidado. No te me mueras, ¿eh? Por favor, Random, te lo pido, por favor. Nivel 5, que va a pillar Lucian dentro de nada. Ahí está. Cadenas por pasiva, worth it. Buena, tú. Cuidado aquí con el viejo, cuidado. Viego está por la zona. No fastidies. Lo mata, lo mata. La turri. Una más, no. ¡No te creo! Fuck. Bueno, lo ha hecho bien Javier ahí, ¿eh? Hay que decirlo con las cadenas. Sí, y una vez te comes las cadenas ya no puedes flashear. O sea, vas a morir igualmente, seguramente. ¿Podemos diviar a Lor? No sé hasta qué punto nos beneficia. O sea, realmente tampoco es que poner por delante a la Gragas sea una condición de victoria. Claro, pero yo no estaba pensando en el Gragas. Pensaba más en la Nidalee, ¿sabes? Sí, bueno, darle aquí a la Nidalee, ya. Si lo planteas de esa forma, sí que es cierto que puedes acelerar un poco. Cuidado con la Bolden, que tenemos el intercambio. Y saben que Nidalee está por la parte de abajo, así que siempre gente en el 2-2 tendríamos que tener mucho control. Vale, de momento, todo bien, menos ese deslice en la Midalee. Ignite a Leguero para que no baqueen. Me representa Rooks. Chat, me representa Rooks. No pongáis interrogante. Me representa Rooks. Porque ahí Rooks está… Me representa. Bueno, Rooks, más sí que está pensando. Ahora cuando me tira la L, me meto bajo torre con la pasiva del Nautilus, ¿no? Con el ancla y el stun. Y dice Rooks, no, no, con el prender no me metes en ningún lado. Ignite y ya está. Y te gano el tiempo, tú. Esto lo hacía mucho Gilisan, tío. Gilisan esto lo ha hecho tantas veces. Bueno, Gilisan hace muchas cosas que no hay que seguir el ejemplo. Claro, claro, sí, sí. Pues sí es un genio incomprendido, ¿eh, Gilisan? No me fastidies, a ver, vale. Vamos a por los Kevins. Los está pingueando, en este caso, Maxi. Me estoy poniendo un poco nervioso porque va a los Kevins y Lucian está yendo a la parte de abajo. Es como que me estoy asustando un poquito. Por favor, Lucian, vuelve a la parte de la Midlane. Sí, pero llega Leona, ¿eh? Sí, llega Leona, pero Lucian está lejos. Lejos, lejos, ¿eh? Claro. Ha ido a por la papaya, tú, y flipas. Se ha pegado un paseo histórico. Ahora está volviendo Lucian. Va a hacer facecheck la Leblanc. No tiene mucha movilidad. Así que va a salir finalmente. En revés, que se ha llevado el primer Kevin. Bueno, no podemos aquí colapsar, ¿vale? Es buena jugada, ¿eh, del equipo? Buena rotación de Rooks. Llega justo antes que Maciek. Y aquí, pues... Bueno, dos objetivos. Que si hubiéramos jugado bien, hubieran sido los tres, yo creo. Pero bueno, sacamos ventaja. Pa'lante. Sí. Se me hace raro que ha hecho Random, pero supongo que estaba muy, muy bajo de vida y tenía que 100% pillar la papaya, ¿sabes? Pero sí que es cierto que ha tardado mucho en incidir en esa parte de los Kevins. Hay muchos equipos, gente, que hacen esto, ¿eh? Que te sacan un Kevin para intentar denegarte los seis. Y así merman muchísimo lo que sería la potencia de estos. Primer dragón de nube, que de momento ningún equipo lo ha planteado. Y en la top lane van literalmente igual de farmeo. Aquí como Spudder tenga un misplay, Marky le puede dar un susto. O sea, tienes todo el combo. Sí, lo que pasa es que es más complicado por la vida que tiene Marky, ¿sabes? Si te fijas, Spudder está muy tocado. Va a enerof a LeBlanc, ¿no? Ahora cuando sale el clon, pone clon encima. ¡Qué tonto! La LeBlanc, que bueno. Ya la vimos a Dey, ahora la ha nerfeado un poquito, que cuando sale la pasiva gente pone clon en el clon. Lo cambia absolutamente todo. Es totalmente determinante. En vez de poner Javier, pone clon. A mí me ha matado. Pero me parece muy bueno. Oye, ¿te imaginas? ¿Qué pasa? ¿Te imaginas que con el saco LeBlanc y esto pusiera clon de verdad sería la polla, eh? Sí, en el saco también lo pone. Arnau aquí, que está sacándonos los picuchillos. Creo que en esto no lo contestamos. Y de momento hemos generado poca ventaja. Hemos generado poca ventaja. Bueno, pero Skyn, llega el momento de meter off topics. En la partida está pasando poco. Vamos a reírnos tú, Adri y yo. Y si tienes a un jugador que se llama clon, ¿qué pone clon de clon o qué? Clon al cuadrado. Suena al cuadrado, pobre sí. Dos veces clon. Sí, no, pero es como cuando te intentas poner de nombre Ríos, no sé qué, no te deja el juego. Es verdad, no te dejan ponerte rayos, es verdad. Y hay gente que se pone Rito. Claro. O se pone en la O rara esta, ¿no? La del 157 del blog numérico, creo que es. Yo estoy tenso, ¿eh? Yo estoy tenso y no quiero decir la S palabra, ¿eh? Pero si a medida que está avanzando el tiempo estamos recuperando Nolos, Skyn, tranquilo. Ya, 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 pero tenemos que ahora... No tenemos como un margen de error, ¿sabes? No tenemos mucho margen de error. Tenemos una compo de no cometer errores. Confianza plena en nuestros chavales. Así te lo digo. A ver qué es lo que pasa aquí. El pick de Lucian medio, gente que antaño se veía muchísimo. Desde los cambios a Lucian en la pasiva, pues ya no se ve tanto. Ahora se ve más... Se ha visto incluso Varus, Ezreal, el Corki. Oh, las cadenas de corrupción que no impactan. Tira el destino a Utilus. Salimos de la zona. Muy buena visión a Around Bot. ¿Por qué me ha salido en inglés, gente? Muy buena visión alrededor de la Botlane. ¿Por qué me ha dicho Around Bot? ¿Por qué me ha dicho Around Bot? ¿Por qué me ha dicho Around Bot, gente? Hostia, de verdad. Vale, tenemos el destello. Viene Rooks. Cuidado con esto porque tenemos... Y un TP. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Bueno, este TP está... Tenemos ventaja de TP. Esto está muy, muy bien. Y salen los Kevins. Nosotros podemos tener un total de cinco. Random que tira el destello. Y no sé hasta qué punto podemos pelearlos. Sky, confianza plena en los chavales. Vamos, 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 vamos. Bueno, ya, Quinti. Puedo tener confianza, pero no poder pelear los Kevins, ¿sabes? O sea, las cosas como son. Sky, hazme caso. Vale, nos van a dejar cuatro. Nos van a dejar cuatro, ¿no? Ahí está. Nos van a dejar los cuatro Kevins. Que a partir de cinco o seis, gente, ya sabéis que está muy, muy OP. Y la segunda, Dragona, que va a ser Tecnoquímica. Así que va a haber alma buena 100%. Bueno, si menos seis, la de Oceano, ¿no? Si menos la de Oceano, un poco... Un poco chustilla. Ahí tenemos a Javier, gente. Que se puso el nombre de Javier en el LOL, según Adrian Zaytor, por el Yoya. Es fan. Porque se llama Juan. Porque se llama Juan en realidad. Se llama Juanlu y de ahí viene el Javier LOL. Modificas un poquito. JL. Eso es. ¿Nos podrías dar algún dato más, Adri? De algún jugador, tal vez, de Marcos. ¿Marquis se llama Marc? No, se llama Pedro José Serrano. Esto sí que es cierto. No, no se llama Marcos, no. Además lo parecería, pero no. Sí, sí, es algo bastante loco. Pero de todas formas, Skyn, tú piensas que a todo nos pasa. Yo me llamo Quentin, Adri se llama Adri y tú te llamas Skyn. O sea, esto ya es cada uno. No, 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 pero lo mío es por un ancestro. Lo mío es por un ancestro. Este es familiar. No, no, ¿qué coño? Tú te llamas Skyn David. O sea... Sí, sí. Claro. Sí, sí. Ay, y Randomer se llama Ramón, en verdad. Vale. ¿Vaya partida más de la Z? Es que las partidas son muy lentas, gente, en este meta. No sé por qué que ha pasado, pero se ralentiza todo muchísimo, tío. Se ralentiza todo mucho. Las partidas de la LEC están durando alrededor de 35-40, ¿no? Más tirando para 40, yo diría. Sí, hemos tenido más de 35 largos. Hay alguna que sí que dura menos de 30, pero es muy difícil. Las más rápidas, 32-33, ¿sabes? Sí. Ahora tendríamos que poner quinta marcha, ¿eh? La siguiente fight, gente, es de quinta marcha y acelera la partida. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Al final los Kevin's que se han quedado en el pit. Tienen dos y dos cada equipo. Y esta pelea es fundamental, ¿eh? Entramos en el momento panic de la partida. Este teamfight es clave. Si es que hay teamfight, pero parece que no va a haber. Nos lo ceden. De hecho, Skyn estaba dando una vuelta al tema de los nombres. Y mira, piénsalo, ¿eh? En nuestro equipo tenemos a Marcos, Maxi. Maxi que se llama Max. Maxi de Maxi. Random de Ramón. Rooks de Rubén. Muy bien. Rooks de Rubén. Y Sycarry que viene de Santi, coño. De Santi. Se llama Santi. Santi de la ETA. Incluso el heraldo, ¿eh? Ojo, el heraldo. Al final... Ojo, esto puede ser muy bueno, ¿eh? Ahí está. El matchup este me encanta. ¡El matchup este me encanta! Básicamente... Este matchup se... Es prácticamente así. Como el Nautilus se expone tanto, pues la Leona le puede burstear y tiene muchísimo CC. Así que en línea dos parados es lo mismo. Es por eso que Leona funciona muy, muy bien contra... Contra el Nautilus. Otro de los personajes que funciona muy bien ahí es el Rumble. Heraldo para nosotros. ¡Pavo! Por si alguien quiere jugar supports ahí extraños de esos supports APs. El Rumble contra el Nautilus es muy bueno, chat. El Rumble contra el Nautilus... O sea, es que el Rumble support no se ve mucho. Claro, claro. Por eso. Entonces sí, sí. El Rumble support si lo sabes cuál está muy bien. Pues minuto 15. Allá vamos. Vale, pues ahora ya... Hostia, minuto 15. No, no, pero no. Hemos hecho res del minuto 15. Está bien. Oh, no. Adri, ¿por qué has dicho nada? Se me había pasado. Jodas, que ahora nos empezamos a matar por ahí. Por favor, te lo digo. Por favor, no vayamos a morir uno por uno ahora mismo. Que no, Sky, confianza plena. Chupito para los de esas que lo han dicho. ¿Qué hace Maxi, tío, tirando el helado en el Exxon, enemigo? ¡Qué baile, qué baile! Vale, van a salir de la zona. Es que no sé si decirlo, tío. Es que ahora mismo tenemos la sartén, chat. Ahora mismo, gente, la sartén está de nuestra parte. Pero tenemos que apretar. Ahora mismo es cuando tenemos que apretar. Ahora mismo es cuando estamos por delante. Primer objeto en Varus. Primer objeto en Nidalee. Está quedando la lágrima, tal. Vale, las edades. Estamos in the zone. Y el alma es de oceano, bueno. El alma es de oceano, bueno. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. O sea, una pelea aquí sería muy, muy buena, tal vez. Aunque no pille el reset. Vale. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Vale, vale. ¡Tepé, tepé, tepé, tepé! ¡Viene Marky! ¡Viene Marky! ¡Marky, Marky! ¡Vamos! Bueno, Marky. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Y la torre... O sea, la wave ha crasheado en top. Así que, perfecto. Muy bien. Ha crasheado la wave. No sé si podemos pillar algo más. Le pillamos toda la jungla. ¡Uh, el Heraldo! Heraldo aquí abajo, fresco, ¿no? Heraldo no. Creo que lo vamos a tirar en medio en el siguiente dragón, ¿eh? Sí, sí, tiene pinta, tiene pinta. ¡Venga, bala, sartén! ¡Vamos! Sí, 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 sí. Es que esta pelea básicamente está en nuestros spikes. O sea, está en nuestros picos de poder. ¡Qué putada! Que Rooks no pueda tirar el destello antes, pero está azuceado, ¿verdad? ¡Ah! No, no podía. No podía, gente. Vale. Marky aquí que no pilla ni assist. Satch. Ahí está. Pues nada, Team Fake. Team Fight clínica por parte del conjunto de Movistar Koi. Sí, Team Fight muy, muy clínica. Quirúrgica, podríamos decir. Sí. Y casi 3.000 de la diferencia. Nos estamos poniendo como queremos. ¿Y cómo está la partida, Zaytos, según un campeón del mundo? Pues vemos que también estamos cerca del alma de Océano, ¿no? Ojo, mucho peguado. Castilla el primer play. Ay, si no se ha escapado. Oye. Pues está la mar salada, ¿no? Está la mar salada. Está la mar salada un poquito, sí. Tú quieres estar tranquilo, Skyn. Mira los objetos de random. ¡Hostias! Bueno. Filo segador. A ver si podemos acelerar esto, ¿eh? A ver si podemos acelerar esto, ¿eh? Y nos hemos llevado torre abajo, o sea que vamos muy bien. El heraldo que yo me imagino que después de la rotación en bot lo buscaremos en medio en alguna jugada. Ahí estaba Maxi. Vale. Aquí está. Perfecto. Esto es muy, muy bueno. Abrimos medio. Muy buen heraldo, ¿eh? Es clave. Y ahora me gustaría abrir top, ¿eh? A ver. Esto no cae, ¿eh? Se queda muy poco, ¿no? O sí. No, se queda muy poco. Vale, vale. Está bien. Pero es una buena jugada, ¿eh? Sí, sí. O sea, es juntarse y conseguir el objetivo. Sí, sí. Siguiente push ya está, ¿eh? A ver si podemos personal darle a Dal. Se está moviéndole Blank. También se está moviéndole Gragas. Lo estamos viendo en el minimapa. Mucho cuidado con el Autilus que ha pedido el Power Spike de la Wind. ¿Triple? ¿Porque tiene triple Rui? Ah, bueno, para Warmog, ¿no? Entiendo. Supongo que es lo más eficiente, tal vez. Cuidado con la iniciación. Tendríamos que estar bien, ¿no? Hostia. Rooks ponte en medio. Hostia. Rooks ponte en medio. Vale. Buen bon estello. Vale. Es buena. Vamos. Vale. Vamos. Joder, calentada random. Vamos, ya está. Vale, esto es... Y encima es Tora 4 contra 5. Guay. Y si Rooks llega a poner en medio, creo que los limpiábamos. Bueno, no sé. Tal vez lo one-shoteaban, no estoy seguro. Vale, bien, 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 bien. Valky tira top, ¿no? Bien, 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 en torre de top. Perfecto. Sí, sí. Calentada de random, gente. Pero bueno, no pasa nada. Pasa nada. No pasa nada. Y tercer dragón, Sky. La sartén. La sartén. La sartén. Muy bien. La tortilla. Está girada la tortilla. Superamos obstáculos. Solo por ti. Movistar Koi. Vale. Buen destello de Shikarri. Del timidín. Muy buen destello, ¿eh? Random calentada y apoteósica, gente, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque he dicho nada. Dragón para Movistar Koi a punto de alma. El alma de Oceano que está OP, gente. Está OP. Estás pensando en hacerte uno de estos de rollo David Meca, que te pega el nombre, de 30 kilómetros en mar abierto, pues eso. ¿Cómo? Ah, de nada. Vale, vale. Claro, claro. Skain, está muy cuajado hoy, ¿eh? Vale que mis bromas son una mierda, pero coño, pilla alguna. Espérate, 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 que estoy nervioso. Aquí podíamos girarnos. Bueno, Marky, ¿qué? No sé si va a sobrevivir. Tenía el destello, pero tal vez estaba esperando a la R de Viego. Pero esto es un colapso catedralicio, ¿no, Quentin? Cuidado el teleport. A ver. Pero vamos a pillar primero. ¿Por qué no está? ¿Por qué está en nuestra backlane? ¡Eh, el Viego ha gastado ulti! ¿Qué ha pasado ahí? No, era el clon. O sea, tenía el de Marky. Ah, coño, vale. Vale, nos va a... Hostia, pensaba que podíamos colapsar. ¡Buen sacrificio este! Lo ha face tanqueado, tú, el horn. Bueno, pero le ha quitado mucha vida. Lo que pasa es que con el escudo no lo parece, ¿sabes? Bueno, face tanque la metida, tú. Un poco liadita esto. Por parte de... Ah, pero hay que aguantar. Cuarto dragón. Y ganamos la partida, ya está. Sí, controlar el Nashor. Y segundo objeto de Shikari y meterle caña. Yo veo a random y estoy muy tranquilo, tío. Dos objetos y... Parte del tercero. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale, cuando han cazado a Marky. Vale. Sí. Era difícil. Complicado. Estaba muy poca vida la torre. Ah, se ha estampado contra la pared con el flash. Hostia, no lo había visto. No lo había visto, gente. Doloroso. Sí, sí, sí. El flash de Pedro José que no ha sido bueno. Se ha quedado sin piños, tú. Se ha quedado sin piños, sí. No lo había visto, tú. Pensaba que no había dado tiempo a tirarlo. Aquí al final iba a salir Maxi. Y bueno, de momento la partida que está... Está bastante bien, gente, pero no podemos cometer errores. Segundo objeto para Varus y Marky. No me jodas otra vez, Marky. Hostia. A ver si podemos Nashor. Estaría bien, pero no creo, ¿no? Tenemos mucho DPS, ¿eh? Haz tiempo, Marky, haz tiempo. Haz tiempo, amigo, haz tiempo. Pero no puedes hacer mucho más, ¿no? Haz tiempo. A ver, puede ser una de panzazo ahí histórico. Vale. Vale, tiempo. Vale, podemos hacer Nashor. Nashor es 100% worth, ¿eh, gente? ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está hecho, está hecho! ¡Está hecho! ¡Vamos! ¡Worth, worth, 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 worth. Worth, worth. 100% worth. Vamos, vamos, que salgan matemáticos en el chat. Worth it. Worth it 200%. O sea, lo aseguro. No hace falta. Bueno, ahora obviamente lo tenemos que utilizar bien. Vale, eso sí que es verdad. Lo tenemos que utilizar y tal, pero... Con los 100.000 dólares de ventaja estamos chillin, Skain, tranquilo. Sí, 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 sí. Muy, muy bien, muy, muy bien. ¿Podemos limpiar esto? Se te puede complicar, ¿eh? Pero aquí pelear, tal vez... Es que no te cunde pelear. Ahora tenemos que recuperar el tempo en el mapa y presionar. Recuperar el tempo en el mapa y presionar. Hostia, lo de los bounties es criminal. Estamos a 3.000 de oro y tienen bounties, tío. Rayot. A ver, te has llevado más Kevins. Todos los dragones. No, hay por los dragones, ya, ya. Claro. Pero esto es criminal. Ya, pero ¿qué le vamos a hacer? Hostia. Oye, es increíble. Los parches avanzan, Skain, pero de esto sí que no hay ninguna noticia, ¿eh? Cómo funcionan los bounties. Claro, le dan mucho valor a los dragones, pero es que un arma de océano es una chusta. Si fuese una de inferno... ¡Hostia! ¡Dios! Lo han borrado. Coño. ¿Qué cabe pasar, tú? Lo han borrado, ni lo hemos visto, tú. Ha desaparecido. Ay, se ha estampado contra la pared. No podemos perseguirle, tiene mucha vida. Torreta de tierdos para Lucian. Qué pena que vayan a compartir el oro. Pero va a ser mucho oro. Esto también para el triple carry que tenemos. Y la torreta de tierdos de medio también. Vale, gente, hemos aprendido que las partidas se tienen que cerrar con cabeza, ¿eh? Lección aprendida, ¿eh? Oh, por cierto, re. Lección muy, muy aprendida. Cuidado aquí con la cabra. Vale, estamos bien, ¿no? Hostia, está tanqueando Random. Tira el destello. ¡Qué bueno, Rux! No me jodas. Ay, Random ha muerto. Vale. Vale, está pegando Shikari. Tiene mucho daño. Nos giramos. ¡Uno de vida, Leblanc! ¡Vamos, se muere! ¡Sí! Vale, podemos asediar. Esto es inhibidor. No sé si podemos acabar, ¿eh? No creo. Esto es inhibidor, gente. Vale. ¡Qué bien! ¡Muere, Corki! ¡Oh, qué bien! Oh, yeah. Vale, vale, vale. Oh, yeah. Esto es inhibidor de bot y nos vamos, ¿no? La varicia rompe el saco. La varicia rompe el saco. La varicia rompe el saco. Vámonos, vámonos. Esta es la oleada que en su locura. La varicia rompe el saco. La varicia rompe el saco. ¡No, no, no! La varicia rompe el saco. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Es que es una piedra, tío, Lorne. Es una piedra. Vaya puta calentada nos estamos pegando, gente. Ya está. Tío, no se muere, joder. Ya está. Tienen TP detrás. Tienen TP detrás, gente. Tienen el TP en línea. ¡Fuera! ¡Hostia, fuera! ¡El dragón, el dragón, el dragón! Alma, 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 alma. Se nos cae la sartén. Sí, sí, se nos cae. No, pero esto es alma. Ya no les da tiempo, ¿no? Ni de coña, vaya. Yo creo que no les da tiempo ni de... ¡No me pongáis la repetición ahora! ¡No me pongáis la repetición ahora, por favor! ¡La repetición! ¡De verdad! Vale, tenemos el dragón. Perfecto. Cuidado con esto. Tenemos alma. Quentin. Ahora sí que peleamos. Mira, Spudder se va a morir. ¡Styler, primero, más y sin parar! ¡Andariel que cae! Kill para Sycarry, el timidín. Podemos pillar. ¡Vamos, qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos! Doble kill para el timidín. Y esto es GG. Ganamos la partida, Sky. ¡Vamos! Esto es GG, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hostias! ¡Uy, yeah! ¡Yeah! Partida importante, eh. Victoria importante. Muy bien jugado por el equipo. Muy bien jugado. ¡Hostias, cuidado, Rándome! Cuidado aquí, por favor, acabe la partida. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido, acabe la partida. Por favor, te lo pido, GG. ¡World Champions! Nos ponemos 5-3. ¡Vamos! Seguimos, seguimos. Bien, Victoria. Teníamos que firmar esta victoria, ¿eh, Quentin? Hombre, después de la de ayer, importante para seguir sumando, como hemos dicho. Ahora, Sky. Bueno, dependiendo de resultados, podemos acabar la jornada, incluso segundos. Empatados en victorias, evidentemente. Pero muy buena estación de los chavales. O sea, hay que decir lo que... ¿Podemos acabar segundos? Sí, claro. Si el Barça pierde. ¡God! Se empata por segundos, sí, sí. ¿Y el Barça qué juega contra el Rambut? Pues si te digo la verdad, miro calzada mismo y te lo cuento. Creo que sí. Creo que sí, no estoy seguro. El Barça no, juega contra Guasones ahora mismo. ¡Hostia! Después tendremos un Rambut, Giant Sprite y un Ucam Esports contra los Heretics. Vale. Confiamos en la guasoneada. Vamos. Ok. Vale. Increíble la victoria. Hay gente y el equipo muy bien. Y con una composición... No es la típica composición de Superliga de Turbo Atraco, ¿eh? Orgulloso de los chavales, ¿eh? Orgulloso, ¿eh? Pues sí, he perdido 150.000 puntos, tú. Hostia, es verdad. A ver ahora quién me los devuelve, tú. A ver ahora quién me los devuelve, ¿qué? Ay, ay, ay. Pero bueno. Victoria muy importante, gente. Victoria que nos pone 5-3. Recordad que vuelve MDK también el sábado y el domingo. Artes importantes contra Viteris y Jensex, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, y en nada, Braveheart con Bustamante, gente. El invitado especial. ¡Oh, qué bien lo ha jugado, eh! Yo me he cagado aquí cuando estábamos haciendo un poco de chase. Aquí digo, no la liemos, por favor. Sky, te pones muy nervioso. Tranquilo. Ya. ¿Qué te ponías más nervioso, jugando o viendo las partidas, Sky? Viendo, viendo, 100%. Jugándote igual, en plan. ¿Cómo estás? Ojo, palabras de Ruiz, del capitán. Ahí estamos. Te quería preguntar un poco porque te vi, si no me equivoco, en el día ayer poniendo... Acepto la traducción, Sky. La rota fue por tu culpa. Vale, traduzco yo. ¿Cómo visteis un poco el enfrentamiento contra Rambud? Pues iba a hablar en español, ¿no? 1-1, no veis nada mal en la clasificación. 5-3 en el mundo de victorias. Vale, lo mismo no se enteraba. Pero sobre todo, te quiero preguntar un día ayer, porque para mí fue el partidazo de la semana, ¿no? Ese Rambud contra vosotros. ¿Por qué crees que fue culpa tuya? Hola, ¿qué tal? A ver, el partido de ayer, como habéis visto en redes, he dicho que ha sido culpa mía, porque creo que el early game ha sido muy bueno. Creo que hemos jugado bastante bien el cambio de líneas y creo que han salido muy por detrás. Pero hay dos situaciones en la partida en la que yo quería jugar de una manera y no he sabido comunicarme bien con mi equipo como para hacer lo que yo quería. Y me han cazado en el heraldo. Y creo que la partida ha explotado un poco ahí. Entonces, su compa, obviamente, si te quedas por delante también... Que la partida explotó, gente. Es el de jugar, porque van para delante y ya está. Entonces, al final, yo creo que ayer perdimos un poco por faltar de coordinación y por no estar todos en la misma página. Y ese papel me toca a mí hacerlo. Entonces, por eso, obviamente, creo que podría haberlo arreglado yo. ¿Crees también que el hecho de los cambios de líneas, que prácticamente lo único que me he visto ha sido eso, ¿no? Que si Vex con Sion por parte de Rambud y que solo jueguen eso, es lo que le hagan que a día de hoy sigan invictos? ¿O crees que realmente es el mejor equipo a día de hoy de la Superliga? A ver, si van 7-0, son el mejor equipo. Ya está. O sea, no hay... La gente puede decir muchas cosas, pero a día de hoy son el mejor equipo y punto. Yo creo que el cambio de líneas ayer fue bueno para nosotros. O sea, que no creo que han ganado la partida por el cambio de líneas, porque al final salimos por delante del cambio de líneas. Creo que no ha sido... De hecho, fue la parte de la partida que creo que jugaron peor. ¿Salimos por delante, gente? Creo que son un equipo bueno. Entonces, no creo que sea por el cambio de líneas y ya está. Oye, Rooks, sabemos, ¿no? Te conocemos mucho y sabemos que te gusta mucho también aportar fuera de lo que es la partida, intentando ayudar quizá al entrenador. No sé cómo es tu relación con Disgrace si estás intentando aportar algo también esta temporada al equipo fuera del mapa. A ver, estaría mintiendo si digo que no, porque ya me conocéis. Ya sabéis que para mí una derrota es como perder el split. Entonces, yo siempre intento hablar con el staff todo lo que pueda, con el equipo, solo con ellos, intentar arreglar las cosas, dar mi opinión de como cualquier otra persona. Pero, como ya me conocéis, yo me gusta estar involucrado en todos los procesos del equipo. Ayer perdimos, sí. En las cosas y todo lo que se hace. Me gusta estar ahí con el staff y creo que hablamos mucho. Creo que tenemos muchas charlas, tenemos muchas conversaciones importantes, muchas discusiones, como en todos los equipos y en todos lados, como tiene que ser. Porque un equipo como el nuestro, que obviamente quiere ganar la liga, necesita discutir, necesita pelearse, entre comillas, para poder ganar. Y, obviamente, no somos un equipo que quiere ir 5-3. Y para eso estamos trabajando, para arreglar un poco las partidas malas que tenemos, como la de ayer, las partidas buenas que tenemos, como la de Eretics, las partidas malas de la primera semana. O sea, somos muy irregulares y estamos trabajando todos los días para arreglarlo. Oye, Capi, ahora que llegamos a esos 8 partidos, que está a punto de terminar la primera vuelta, son compañeros nuevos al final, ¿no? Mark y Random, el propio sidecarry. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido como equipo? O sea, ¿cuál dirías que es el punto más fuerte que tenéis como equipo? Yo creo que este equipo tiene jugadores individualmente muy buenos y creo que en el momento que la gente se enfoque en jugar individualmente y enseñar sus mecánicas, creo que es un equipo mecánicamente muy, 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 muy bueno. Entonces, me ha sorprendido mucho, sobre todo Shy Carry, porque es un chaval muy joven, pero tiene mucha maturidad y es un chaval que curra mucho, juega mucho y siempre quiere hablar de todo, sean problemas, sean cosas buenas. Y eso para un chaval tan joven es muy bueno y es muy difícil de encontrar. Y Random es un tío que es muy loco, pero es muy bueno mecánicamente y tiene sus locuras que arrilean partidas. Y Marky también igual, o sea, es un tío que si está en un buen día te gana la partida solo. Oye, ya para ir cerrando Rooks, estamos a nada, ¿no? De llegar ya a la primera vuelta de competición. De esta segunda vuelta, que sabemos que es muy importante de cara a los desempates, las victorias y tal, ¿cuáles serían los dos, tres equipos que para ti crees que más van a mejorar? Equipos que van a mejorar. A ver, creo que Rambut no puede ser, porque obviamente van series, entonces no sería mejorar. De hecho, creo que van a ir a peor, lo que es normal, van a tener su parte mala de la temporada. Si no la tienen, pues serán Fanatic Team Queso de 14-0. Pero es difícil. Creo que... Creo que Giants va a mejorar. Creo que el tiempo le va a venir bien a Giants. Creo que nosotros vamos a mejorar. Estoy seguro que vamos a mejorar. Dios, me ilusioné. Y el tercero, yo diría que... Ya me ilusioné. No sé, no creo... Difícil, creo. A ver, Heretics, a lo mejor, creo que este no es el nivel de Heretics. Y conociéndole muy bien a Guilloto, no está satisfecho con lo que está pasando. Entonces, van a mejorar. Y Guilloto lo va a hacer muy bien, yo creo. Pues, oye, Rux, es un placer, tío, tenerte por aquí, como siempre. Descansad ahora y ya prepararos para la semana que viene. Última pregunta. ¿La Eurocopa va a ganar Portugal o no? Obviamente, el bicho. ¡Boo! ¡La gana y se retira! Un abrazo. ¡Chao! ¡Boo!